Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 6 de junio de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones en la apertura de la sesión asiática del día lunes, con un precio de 32.960 puntos, apuntando a la baja en un contexto alcista del índice, con soportes en 32.595, 32.275 y 31.995 puntos. En dirección alcista, 33.325, luego un nivel intermedio en la zona D, 33.485, al cabo los máximos del día 30 de mayo de la semana anterior y 33.755 puntos, con indicadores que presentan señales ligeramente alcistas, con un estocástico ya agotado en su instancia inferior y momento que comienza a brindar una señal alcista que no parece tener todavía demasiado sustento, el precio viene lateralizando en las últimas sesiones. En tanto, el estándar Nampur 500 cotiza a 4.115 puntos, con una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas, con esta línea de tendencia alcista que está siendo vulnerada en el inicio de la fecha, con soportes en 4.070, 4.037 y 4.005 puntos. Al alza, 4.196, 4.167 y 4.200 puntos, los máximos del día 30 de mayo, con indicadores que también presentan señales de recuperación, momento, RSI a punto de vulnerar sus líneas medias, estocástico dando su vuelta en su instancia inferior y comenzando a brindar una señal alcista de corto plazo. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 12.583 puntos, y una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas, con soportes en 12.450, 12.265 y 12.060 puntos. Al alza, 12.735, 12.895, 12.900 y 13.075 puntos, con indicadores que mantienen señales a la baja en todos los casos, pero con alguna señal de recuperación, tal como los índices anteriores, que parecen anticipar un movimiento favorable para este índice en la sesión de la fecha. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de recuperación y además, un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.